Él puede grabar con quien quiera, si uno quiere grabar conmigo, si algún día quiere grabar conmigo, o sea yo siempre he estado dispuesta a hacer colaboraciones con los demás artistas, lo que te digo, o sea es una manera de llegar a más público y de hacer crecer el género. Su alegría y sus ganas de vivir, de soñar y de ser mejor cada día, en lo personal y en lo profesional, creo que eso es algo que aprendí mucho de él y en lo que él también me aconsejaba muy bien, él era una persona que todos los días amanecía con algo diferente en la cabeza, algún proyecto diferente, y eso es algo que me inculcó también mucho en mi vida, como no quedarme en mi zona de confort, sino avanzar y ser mejor. Que éramos muy canzones, creo que por eso nos llevamos muy bien, no, el sentido del humor era algo común, y el amor y la pasión por lo que hacíamos, eso era algo que creo que nos unía mucho, y que era como tema de conversación cuando nos veíamos, no, aparte de joder y de tomarnos la vida como un chiste, también era como el tema de que él, algún consejo, me sabía guiar, una persona muy sabia y creo que eso es algo en común que teníamos, no, como que sabíamos para dónde íbamos y teníamos sueños en común también. Pues nosotros éramos súper soñadores, entonces te digo como de cosas de que él iba a poner una peluquería, no sé, en Miami o en Cartagena, que Cartagena era lo más pronto que él iba a tener, pero yo sí le decía él como que yo quiero ser, yo quiero ser como socia de tus peluquerías y trabajar contigo, y no sé qué, y aprender y esto y que lo otro, eso era como alguno de los sueños que teníamos, normalmente él también me acompañaba a grabar en mis videos de las canciones, estaba metido también en el tema como de opinar porque tenía un buen oído y le gustaba mucho la música, como Baby, cuándo vamos a ir a grabar a tal parte, con qué productor, tal cosa, me acompañaba mucho en mis sueños, entonces involucraba de esa manera como en qué puedo aportar y qué te puedo ayudar, yo quiero acompañarte y esto, y digamos que todo lo que estoy haciendo ahorita lo pude haber hecho con él, lastimosamente no, pero yo sé que él me está acompañando desde el cielo. ¿Realmente voy a ser sincera? Nada, adiós, no, a ver, es que no hay que, si yo, no sé, enfoco esto nomás como en el tema de la edad estaría mal porque he visto y he conocido gente de 40 con inmadurez en el nivel 0 y he conocido gente de 25 que piensan igual que yo, que trabajan, que son visionarios, me entiendes, y que tratan bien a las mujeres, entonces no sé qué puede tener un hombre de 40 y qué puede tener un hombre de 25, si te digo lo normal, 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 es que un hombre de 40 tenga más experiencia que el de 25, pero muchas veces eso no tiene nada que ver a la hora de una relación porque la inmadurez a veces es un tema que no maneja la edad. A ver, tres cosas, que para mí un día con Guayao es un día perdido, la segunda que pierdo también un día de gimnasio y ni jo, yo me mato en el gimnasio de lunes a viernes para sacar estas nalgas y estos cuádriceps, y lo otro es que, no sé, yo nunca he estado en el tema de los excesos, no me gusta, no me parece. En mi casa me inculcaron que entre menos uno llegue a esos límites, mejor. No me gusta el babe, no me gusta fumar, no me gusta tomar, y ese día que tomé y que me descontrolé porque realmente ni siquiera sabía la clave de la puerta, que mi mamá me pegó un regaño tenaz, afortunadamente ya siempre va conmigo, un hombre se intentó pasar conmigo y alguien que yo dije nunca me va a hacer nada porque me m*** lo conozco y me conoces de chiquitica y no creo que se va a sobrepasar y estábamos en un grupo de amigos supuestamente, como de gente conocida y nada, estaba ahí normal, tomé una cosa, tomé la otra y pues ya la niña ni siquiera sabía de dónde era la vecina y me intentó robar un beso que ahí fue donde mi mamá se enojó y dijo no señora, nos vamos y nos vamos fue que me dijo, no es que vamos para el baño y para el baño fue que para la casa y todo el día perdido, igual al siguiente día fue que me dieron la noticia de Mayito y me sentí tan mal que cuando me dieron esa noticia se me pasó el guayao, pero de por sí, me sentí muy mal y hice una promesa de no volver a tomar. Yo no he hablado con mi amigo, mi querido paisano, nunca he hablado, lástima, porque el hombre me dejó de seguir en Instagram y yo normalmente pues no, si un artista pues no me sigue, yo no lo sigo, entonces nada, me dejó de seguir. Yo lo dejé de seguir, creo que hubo también un malentendido porque como que de pronto a él no le gustan los chistes y pues nada, a mí sí me gusta, tengo un buen sentido del humor y me gusta mucho bromear. Igual no era nada personal, yo siempre he reconocido el talento de los demás artistas. Si algún día sea una colaboración genial, si algún día grabamos perfecto me encantaría, yo estoy en la mejor disposición. No, genial, porque él tiene el libre albedrío de tomar las decisiones que él quiera. Él puede grabar con quien quiera, si no quiere grabar conmigo, si algún día quiere grabar conmigo. O sea, yo siempre he estado dispuesta a hacer colaboraciones con los demás artistas, lo que te digo, o sea, es una manera de llegar a más público y de hacer crecer el género. Pero si él dijo que no, no me parece una respuesta también válida de su parte porque pues él es quien toma la decisión de con quién trabaja, con quién no trabaja y qué hace y qué no hace. Amigos, a super like, un abracito, un besito de parte de Shaira que los ama con todo su corazón.